¡Espera! 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 Nos hemos reunido para, tal y como decía el lema de la manifestación, para reivindicar que va a la garalla, que ya es hora que queremos unos sanfermines sin presos ni presas. Estamos en una nueva fase política, que se están dando pasos y reivindicamos, al igual que se hacía hace 40 años cuando pasó lo de Germán, reivindicamos que ya es época que los queremos a todos y todas en casa y que los queremos con nosotras y vivas. Que ya es hora de acabar con la política de dispersión, con la política penitenciaria que se aplica a los presos y presas políticas vascas, que entendemos que sigue siendo una política de excepción, que sigue siendo una política de castigo y que no la entendemos más que en líneas de venganza. Entonces, volvemos a pedir y volvemos a reivindicar que es época de dar nuevos pasos, que es época de ajustarse al tiempo político y que los queremos vivos y que los queremos en casa con nosotras y con nosotros.